Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto porque yo le canto y me puede oír lo puede sentir a tu lado en este mismo instante lo puedes llevar muy dentro de tu corazón lo puedes sentir en ese problema que tienes Dios está aquí si tú quieres le puedes seguir Dios está y me puede oír aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, no puede sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar, muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir, en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado.